Música Lo pasaba a una cama mientras que se le acababa el suelito, pero le dio una convulsión. Y pues yo me asusté porque yo estaba en su cabecera y cuando vi que hacía movimientos raros, yo le dije que le estaba pasando y me dijo, es una convulsión, nunca le había dado. Le digo, no, nunca le había dado, es que él es muy sano, no sé por qué le está dando. Música Como no me empezó ni a reconocer, yo le hablé al doctor, yo bien asustado y llorando, le dije, disculpe, yo muy mal a mi hijo, ya ni me conoce y estábamos hablando bien y todo. Y mi hijo, después de un momento le hablamos, se metieron pero un puño de doctor, a mi me dio mala espina, dije, pues por qué tanto, verdad. Yo me despedí y todo, y duraron un buen rato y después salieron. Pero para mí, mi sorpresa al entrar fue que mi hijo ya estaba en coma y no pude hablar con él. Eso parece que ya era domingo. No, no me gusta platicar porque hace cuenta que los niños no. El niño, antes de caer en coma, le dijo a varios doctores de ahí, le estaban interrogando a varios doctores, y les dijo que unos niños lo habían aventado al río. Entonces llegaron a la conclusión, ya le dijeron, ¿ustedes dónde vive? No, pues vivimos en tal parte, así, así. Entonces el niño lo aventaron al río Santiago porque está a la espalda de su casa. Yo me quedé sorprendido porque yo ni siquiera sabía que era, se trataba del río Santiago. La verdad yo no sabía. No sabía. Yo quería despertar y que fuera un sueño, sí, que hacía un sueño, o sea, no la creía. Te lo juro que viendo a mi familia yo no la creía, que estuviera yo en la educación y mi hijo estuviera yo no la creía. Hasta la fecha, ahorita que no la tengo, te lo juro que no la creo. No la creo. Me hago la idea de que va a venir. No la creo todavía, no la creo que mi hijo no esté. Y ya viéndola en la caja, no la creo. Aquí los gobiernos, cuando tú das una declaración, dicen que eres ecologista. ¿Y por qué dicen que eres ecologista? Porque vas en contra de sus injerencias. Ahorita el problema de la ecología ya nos llegó a que ahora es un problema de salud pública. ¿Y es por qué? Porque tenemos que cuidar y controlar lo que viene siendo la sustentabilidad de los medios. Yo creo que como sociedad, desde las poblaciones, alto de Juanacatlán, pero en general, tenemos el serio problema de lo que entendemos por desarrollo y por estar bien. ¿Qué se va a vender dentro de pocos años? Hay tres elementos estratégicos a nivel internacional. Energía, agua y alimentos. Nosotros, para tener agua, energía y alimentos, necesitamos el medio ambiente. Yo no he visto una jícama que se haga en una fábrica. No estamos en contra de los procesos industriales, sino que deben de ser de acuerdo a la norma y con una visión y con una ética como debe de ser. Si no cuestionamos eso desde la práctica cotidiana, desde los procesos industriales, desde las políticas públicas, la cosa va a seguir siendo complicada y va a seguir siendo de devastación ambiental por todos lados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.